Hola, soy Pandita Bueno, en esta capítulo vamos a jugar el mundo de plastilina Bueno, a ver si vieron el comentario que puse anteriormente En el de jugando a P que quise Y bueno, vamos a personalizar el personajito Elegir modelo Miren, un perrito, un muñeco de prueba Un esqueletito ¿Le puedo poner este? ¿O este? Un accesorio Unos lentecitos No Un sal Una calabaza Un astralaudito Oh, si es el mismo Camisa Ver Colores No sé que sea Y bueno, empecemos Desde el nivel 1 Y dice No he jugado hasta nada Y selecciona el nivel Este Manecien ¿Qué es esto? Ah, es el delicio Yo ya lo vi Bueno, después ya lo vi Un poquito difíciles anteriormente los controles Los controles Porción de joyas ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué está? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Esto es lo que he visto! ¡Oh no! ¡Ahorita se me voy a hacer! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ahora sí! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Uuu! 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 ¡Mmm! ¿Estamos a escalar ese tren? ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Y lo voy yo! ¡Uuu! Creo que me acuerdo que aquí estaba una puerta. a ver si funciona como lo que yo estoy planeando hacer ir al carrito que se vaya ya y poder escalar vamos vamos ya esta hay que bajarlo para que sea mas facil la silla se puede mover o no no bueno ya desde la puerta ay 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 se cobró otra puerta vamos 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 a hacer esto hasta aca y como voy a hacer que se caiga ya esta como recuerden se puede mover con los piecitos vamos vamos no no no, oh y me caigo yo otra vez no no pegamos ¿Cómo puedo hacerlo? No, eso para acá, no. Y ahora nos vamos al otro. Y otra vez. No, eso no. Así. Así es. ¿Cómo se hace? Bueno, ya sabes, luego hacemos esto y se acaba el videito. ¿Luego ha desbloqueado? Bueno. Bueno. Espero que les haya gustado. Activen la campanita. Suscríbanse. Si quieren más videitos del mundo de Plastilina, dan un like. Bueno. Bye. Bye. Bye.